de decir lo que dijo de Bullrich, etcétera, Massa, que también está atendiendo puentes, ¿qué es lo que usted cree, lo que usted piensa de cara al balotaje? Bueno, yo creo que los dos candidatos van a tener que buscar ampliar su base electoral. En ese sentido entiendo, como vos decís, que tiendan puentes con otras fuerzas, con otros dirigentes, pero también entiendo que hoy lo que se necesita es dialogar con el electorado, con la sociedad. Me parece que no sé si es tan necesario los acuerdos entre dirigentes, sino convencer a ese sector del electorado que necesitan para ganar. Yo creo que hay una discusión que es muy importante, que es qué tipo de país se quiere para la Argentina en los próximos cuatro años y creo que ahí se juega la elección más allá de los acuerdos que se puedan hacer entre dirigentes. La pregunta, ¿se puede volver sobre los pasos, insultar a una persona? De hecho se puede, fácticamente se puede, pero ¿se puede en política ser tan ordinario, grosero, decir las barbaridades? De uno y de otro lado, no importa quién. Y ser menos expectantes después cuando uno tiende un puente, ¿se puede tranquilo volver sobre sus pasos sin ninguna consecuencia? Como vos decís, poder se puede y de hecho mucha gente entiende la política así, como bueno, hay la idea de que en las campañas se puede decir cualquier cosa, después se hace una tabula rasa y se empieza de nuevo, pero yo creo que eso puede ser, por eso insisto, eso puede pasar entre los dirigentes, ahora en la sociedad, en el electorado. Vos fíjate que hay cosas que tocaron un poco, bueno, bastante la fibra de la gente, que es lo de Malvinas, que es lo del Papa, yo creo que lo de la renuncia a la paternidad, me parece que... Armas. Armas, ¿no? Que hay cosas que... Órganos. Claro. Pero hay algunas que son quizás más alocadas, pero que no tienen tanta eficacia, me parece a la hora del sentir quizás más profundo del argentino, ¿no? Como por ejemplo lo de Malvinas. Y yo creo que de eso sí que no se vuelve. Me parece que de ahí no se vuelve y de la consideración de la gente es muy difícil volver. Pero bueno, entre los dirigentes pasan mucho. ¿Cómo puede ser, según usted, no es cierto que son estudiosos del tema, ¿cómo puede ser que en la matanza, me decía un oyente, gane, en fin, la mano derecha de Insaurralde toda vez que se mostró el yate? Fue, no, nacional. Fue un hecho casi internacional. Y sin embargo la gente elige. ¿Cómo se puede administrar eso? ¿Cómo se puede palmariamente mostrar qué se hace con los recursos públicos y aún así votarlo? Bueno, a ver, yo creo que... Es sorprendente igual, ¿no? Lo que sucedió. Yo comparto esa sorpresa de alguna manera. Yo pensé que iba a tener un poco más de algún tipo de impacto mayor del que tuvo. Ahora, para tratar de entenderlo, ¿no? Yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer respecto al caso de Insaurralde. Le pidió la renuncia al cargo, a la candidatura. Desapareció de la campaña, ¿no? Y a su vez también me parece que Sergio Massa, Axel Kicillof y Otermin, que fue el candidato, los perfiles no tienen nada que ver con el perfil de ostentación de Insaurralde, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí hay una diferenciación. Y también hay una diferenciación, me parece que respecto a otras fuerzas con la decisión política de qué hacer con dirigentes que están en situación complicada, ya sea en términos de corrupción o en otras situaciones, digamos, ¿no? Me parece que entiendo que puede pasar por ahí porque la verdad que no tuvo ninguna incidencia el caso de Insaurralde, o al menos quizás como, bueno, es como se pretendía para Unión por la Patria, ¿no? Ahora, para Insaurralde, tuvo una consecuencia muy grande porque, bueno, obviamente ese hecho liquidó su carrera política. Sí. ¿Qué avisó ahora usted en el Balotage? No, no sé todavía. Es muy prematuro. Los Balotage siempre terminan siendo muy peleados y creo que vamos camino a unos casi, bueno, 27 días por ahí, muy intensos, muy peleados. Vamos a tener un debate el 12 de noviembre, con lo cual también eso va a ser importante. Fueron muy importantes los dos debates y creo que este tercer debate también va a ser muy importante. Perfecto, perfecto. Esa es la consideración. ¿Se vota a plan económico? ¿La gente vota por emoción? ¿Qué cree usted? ¿Qué elige las personas? Desde la sociología, claro. Se vota por todo. O sea, no hay un solo factor. Yo creo que quedó claro y creo que fue una virtud de la campaña de Sergio Massa poner a relieve que hay dos proyectos de la Argentina, digamos, ¿no? Uno el que plantea Millet y otro el que plantea Sergio Massa. Un poco el de Millet ya lo dijimos con algunas consignas, algunas propuestas y Sergio Massa plantea las... Digamos, primero reconoce que hay una crisis, reconoce que hay dificultades. Que él produjo, ¿no? También en algún punto lo produjo él. Bueno, sí. Sí. Vamos, ¿no? A ver. Sí, lo escucho, lo escucho, licenciado. No, no, no te entendí. Claro que me refiero. Él, este, el dólar a 1.100 y toda la inflación que está producida también es corresponsable él. Bueno, eso es así. Eso es así. Pero yo lo que quiero decir, al menos me parece que, que, por ejemplo, lo de el dólar a 1.050 fue, bueno, fue una corrida, ¿no? Muy intencional. No, no, no. No lo generó el gobierno eso. De hecho, el gobierno salió a, bueno, a pelear esa, esa. No solo esa interpretación, sino los hechos, ¿no? Metió preso a un financiista, logró estabilizar. Si bien quedó alto el tipo de cambio, logró estabilizar. Porque también eso implica, bueno, que 4 o 5 vivos se queden con los ahorros de muchas personas, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido el gobierno actuó rápido y tuvo firmeza para resolverlo, a diferencia de lo que, digo, el gobierno, la gestión de Sergio Massa, digamos, porque cuando uno mira las gestualidades de los tres años, digamos, antes de que asuma Sergio Massa, hay una diferencia enorme en términos de la decisión política del gobierno. Una decisión así, yo creo que Alberto Fernández no lo hubiera tomado bajo ningún punto de vista, digamos, ¿no? Y Sergio Massa, no. Sergio Massa tuvo firmeza, se enfrentó, bueno, avanzó y creo que tiene una disposición frente a los problemas muy distinta de la que tiene Alberto Fernández y creo que ahí hay una diferenciación. Ahora, es cierto que hay problemas estructurales y también es cierto que Sergio Massa asume el Ministerio de Economía en una situación muy crítica, digamos, ¿no? Y ahí las responsabilidades también, no solamente son de Sergio Massa, si vos querés. Claro. Bueno, licenciado, nos ha sido un gusto poder conversar con usted y escuchar su palabra y la visión que tiene usted de la economía y de lo que va a ocurrir en el ballotage. ¿Alguna consideración final? No, 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 muchas gracias. Bueno, muy gentil, licenciado, muy gentil. Hemos hablado con Pablo Romá, licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes.